Música Sean bienvenidos al inicio de los tiempos Donde las balas terminaran con cientos Nunca fue solo un arca de un simple Seneca Conquistaron las consolas a base de esfuerzo Los soldados de arma y marco, guerreros sin descanso Evitando el golpe de estado tan drástico Nuevo orden mundial que nunca verá la luz Porque estos dos valientes son las cuatro de los peregrin falcons Peinarán el mundo contra las tropas de morden Entre escopetas, pistolas, bombas y desorden Recuperarán a muerte los slug robados Con la ayuda de Erifio en la unidad de Spapapaparrows Mumias, máquinas, aliens y zombies Cosas paranormales, invasores y compis Armas futuristas, todo plagado de nazis Una guerra mundial a evitar en esta catarsis Metal Slug, ahora todo el mundo puede temer Pero a los soldados blindados nunca pueden vencer ¿Cuál es tu bando? Sabes que puedes perder Elige tus armas, comienza ya a enloquecer Metal Slug, ahora todo el mundo puede temer Pero a los soldados blindados nunca pueden vencer ¿Cuál es tu bando? Sabes que puedes perder Elige tus armas, comienza ya a enloquecer Marco está en la zona, perdido y no abandona Sin impulsos no se controla, su ira y explosiona Darma quiere renunciar a esa vida tan perra Pero no está permitido, vive entre el fuego y la guerra Erika Samoto derrocha su inteligencia Cansada de asesinos, siendo espía con conciencia Ascendida en el segundo intento de golpe de estado Y convertida en sargento de segunda categoría Fío, sus tradiciones familiares Yendo a la batalla por llamar la medicina Queriendo ser médico, luchando con coraje Porque una mujer fuerte puede llegar a la cima En recompensa de cada nivel observas Los presos agradecen y te ofrecen sus ofrendas Entre esos pantalones nuevas armas te refuerzan Alguno suelta a un Kamehaka como Gogeta Invaden avionetas, quizá alguno pueda pensar Que el mismo Alemán es el mayor de confianza fuerte Como un Musil, quizá el más fuerte soldado De las tropas de Morden, pero su destino Sin dudas que debe morir Nadia Kassel y Trevor Spacey Acompañados de aliados no van a lo basic ¿Cuántas sagas han sacado? Las primeras son más sexys Decides si mueres o vives contra la armada Con un Chaser o Heavy Machine Metal Slug, ahora todo el mundo puede temer ¿Cuál es tu bando? Sabes que puedes perder Elige, tus armas, comienza a enloquecer Metal Slug, ahora todo el mundo puede temer Temer Metal Slug